Bueno. Muy bien. Hoy vamos a hablar del manejo del expediente clínico en su segunda parte. Y hoy vamos a dar los documentos médico-legales. ¿Se acuerdan esa séptima parte de las seis que habíamos hablado en la anterior clase? Ahora vamos a hablar de eso, de algunos documentos médico-legales. ¿Y qué son los documentos médico-legales? Son actuaciones escritas que utiliza el médico en sus relaciones profesionales. Es una actuación escrita del acto médico en el proceso salud-enfermedad. Y obviamente nos permite relacionar no solo con profesionales de salud, sino con autoridades, con organismos, con instituciones, o en fin, con cualquier persona que no sea necesariamente dentro del gremio de salud. son variados en su estructura, deben caracterizarse por un estilo claro, conciso, con el propósito de qué? De facilitar la comprensión de quienes deben recibirlos habitualmente. ¿Cuál es la finalidad? Su finalidad es constituirse como un elemento probatorio en un posible proceso de litigio o un proceso legal. El primer documento que lo vamos a ver es el certificado médico. Y el certificado médico es un documento que da constancia escrita de los hechos, del hecho o hechos que el médico ha comprobado en base a exámenes clínicos, de laboratorio, complementarios, que se realiza un paciente de haber sido testigo de su enfermedad. Vale decir, el acto médico en el proceso de la enfermedad. El acto médico en el prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y en la rehabilitación del paciente. Sus micrófonos, por favor. Es solicitado por la parte interesada, o sea, por el paciente. Ya. El certificado médico no es solicitado por la autoridad competente. O sea, va a decir no, 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 o orden judicial exclusivamente. Solo lo que nos pide el paciente. Eduardo, por favor, si nos, si me ayudas a los micrófonos. Entonces, solo con que la parte interesada o los familiares o el tutor, si el paciente no lo puede pedir, lo solicita. Cualquier profesional médico puede extender este certificado. No requiere ninguna especialidad. entonces, da constancia del acto médico realizado por el profesional. Va a exonerar del secreto profesional porque una vez que solicita un certificado médico, nosotros no sabemos el destino. No es copia de la historia clínica y no va dirigida en área particular. esas características, ¿no? Es un documento que posee ciertas características médico-legales. Primero, que no va dirigido a nadie. Es a quien corresponde o certifica que el médico queda relevado del secreto profesional que violar el secreto profesional es un delito, está en el código penal, pero en el momento que uno solicita el certificado está exonerado o relevado de esa responsabilidad y es solicitado por la parte interesada, vale decir, por el paciente. En nuestro país, el certificado médico se extiende en fórmulas ya empresas por el Ministerio de Salud que es gratuito, que incluso ustedes lo pueden bajar ya del sistema. En su estructura tiene lugar y fecha de emisión del certificado, nombre completo del profesional que realiza el certificado, número de matrícula profesional otorgada por el Ministerio de Salud, no está ya la que te exija el número de matrícula del Colegio Médico Departamental donde ejerce el profesional a pesar que la ley 31-31 te lo solicita. El texto que se propone que nos proponemos es certifica que dos puntos haber realizado el examen físico al señor Juanito Los Palotes de 28 años de edad según cédula de identidad número tantos, 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 7 de febrero a horas 22.10 el examen clínico. la fecha y la hora del examen clínico no necesariamente va a coincidir en el de realización del certificado médico. Y el cuerpo del certificado se sigue la signos sintomatología encontrada o la no encontrada o la que esperamos encontrar por si acaso, se sigue un orden anatómico, se establecen uno o más diagnósticos, pueden ser diagnósticos presuntivos o impresiones diagnósticas o diagnósticos de certeza que cuente con la evidencia o sea, con los exámenes complementarios y los diagnósticos están en el marco del CIE-10, firma y sello del profesional que otorga el certificado médico. Entonces, el lugar y fecha, no veía apellidos de médico, matrícula profesional y el cuerpo. Entonces, este certificado lo pueden bajar de la red. Incluso ya lo pueden bajar para poderlo hacer en la misma computadora, se lo puede llenar a mano, no hay ningún problema. Entonces, en lo posible debe estar escrito con letra clara, legible, entendible. Se pueden utilizar medios tecnológicos como un ordenador, aunque no crean, todavía se lo hace en los hospitales con la máquina de escribir. Entonces, esta es la estructura que era similar a lo que en otra hora daba el colegio médico que tenía un costo y demás. Ahora, muy bien, el no dar un falso, el dar un falso certificado, ya sea por un favor o algo, en el código penal, el artículo 201, tipifica como falsedad ideológica en el certificado médico. cuando el médico lo extiende un certificado que no es verdadero referente a la existencia o a la no existencia de una enfermedad o lesión y dicho delito tener una sanción de reclusión de un mes a un año o una multa de 30 a 100 días para los profesionales que incurran en este hecho. Ahora, si el certificado que es falso tuviera consecuencias sobre una persona sana como por ejemplo internación o manicomio o casa de salud o instituto o centro psiquiátrico el profesional será sancionado con una reclusión de 6 meses a 2 años y una multa de 30 a 110. Otro documento que también lo vamos a ver que es importante es el certificado de nacido vivo y este certificado de nacido vivo está en el manual para la certificación médica de hechos vitales la publicación 247 que está el certificado de nacido vivo el certificado médico de defunción perinatal y el certificado médico de defunción entonces ni bien nace el bebé se toma la huella plantar y se dan el certificado de nacido vivo que después lo tienen que presentar al registro civil para que les dé el certificado de nacimiento entonces ese es el certificado de nacido vivo entonces ¿quién debe llenar el certificado de nacido vivo? en los primeros niveles lo llena el profesional de salud que atiende al recién nacido durante el parto puede ser el médico general la licenciada de enfermería la auxiliar de enfermería este certificado debe ser entregado inmediatamente o máximo hasta 24 horas de ocurrido el evento en el segundo nivel y en el tercero debe ser llenado por el profesional que atiende al recién nacido durante el parto el neonatólogo en tercer nivel y el pediatra en segundo nivel igual inmediatamente después de haber ocurrido el mismo o hasta 24 horas de ocurrido el evento en caso de que no se encuentre un profesional neonatólogo o pediatra 24 horas al día el certificado de nacido vivo debe ser llenado por el profesional de salud que atendió al recién nacido durante el parto entonces no se olviden que el certificado de nacido vivo en el segundo nivel lo hace el pediatra que atendió al recién nacido el tercer nivel al neonatólogo y el primer nivel al médico general o al personal de salud que atiende al recién nacido se debe emitir máximo hasta 24 horas el otro documento que vamos a hablar a continuación es el certificado de función que certifica la causa y forma de la muerte lo puede llenar puede ser llenado por cualquier médico cuando la persona fallece dentro del establecimiento en caso de muerte domiciliaria sospechosa solo puede ser emitido por el médico forense y si hay un médico tratante hasta un plazo de 7 días después de ocurrido la muerte eso dice el código de ética médica entonces hablemos del certificado de defunción entonces dentro de lo que es la patología forense el certificar la causa y la manera de la muerte es principal responsabilidad del médico y para tales efectos se otorga lo que se llama el certificado de defunción que es un documento obligatorio que extiende el médico de planta o tratante del paciente cuando fallece al interior del establecimiento de salud ya o lo que decía el código de ética hasta 7 días después de ocurrida la muerte obedece un formulario expreso cuya copia queda en el expediente clínico ya y en caso de muerte que no tenga asistencia médica o muerte domiciliaria o muerte por violencia o sospechosa o en vía pública el certificado médico es otorgado por el médico forense el certificado médico obedece a la estructura recomendada por la OPS que nos habla de las causas determinadas y causas contribuyentes incluso ahora como en el CICE se lo puede llenar ya en un computador entonces las causas determinantes de la muerte hay una concatenación en la sucesión de las causas y los motivos que conducen a la muerte A sería la causa directa de la muerte B la causa intermedia que tiene implicancias de la enfermedad y C la causa básica de la muerte la enfermedad fundamental de la muerte y hay las con causas que son patologías significativas que contribuyen indirectamente a la muerte este es el formulario y en el reverso está el instructivo saben por ejemplo que no se puede anotar en el diagnóstico ni paro cardíaco ni falla multiorgánica se debe dar un intervalo aproximado del emprendedor de la muerte y sabemos que ahora pueden certificar el médico el médico forense la licencia de enfermería el auxiliar u otro que hay que especificar en el caso de la presencia médica otro documento del cual vamos a hablar es la receta médica la receta médica tiene dos aspectos la prescripción que son las indicaciones que da el profesional en salud a su paciente la proscripción que son las contraindicaciones que deben ser aclaradas a su paciente toda receta consigna el nombre completo del paciente el nombre genérico del medicamento vía y cuidados especiales de la administración concentración y dosificación frecuencia en la administración precauciones especiales que debe tener antes de la administración del medicamento y bueno identificación del médico ¿no? entonces la receta médica o prescripción médica es un documento legal que avala la dispensación bajo prescripción facultativa del personal de salud ¿cuál es el fin? terapéutico lo emite el médico tratante o el médico interconsultado hay un formulario institucional expreso debe ser llenado con letra claramente elegible y entendible consignando el nombre completo del paciente el nombre genérico del medicamento prescrito vía y cuidados especiales para la administración del medicamento por parte de enfermería concentración y dosificación frecuencia de administración en 24 horas duración del tratamiento tener precauciones especiales para la administración del producto o producto que ha sido prescrito indicaciones especiales que se le dan al paciente y datos del prescriptor para decir nombre completo firma matrícula profesional y la del colegio médico entonces la prescripción lo que habíamos dicho es un término referido a las indicaciones que dan los profesionales o técnicos a cargo del paciente que deben ser anotados en el expediente clínico en en el sexta parte que es no perdón en la quinta parte que es de las ordenes médicas también puede ser anotado en la epicrisis del expediente clínico en los certificados médicos en los informes en las recetas que están claramente informadas y explicadas al paciente la prescripción que habíamos dicho que son las prohibiciones o las contraindicaciones que establece el profesional o los técnicos a cargo del paciente que igual que la prescripción deben ser claramente informadas y explicadas al paciente previa verificación con enfermería la enfermería debe ver la fecha de vencimiento del fármaco y tener cuidado con las reacciones adversas debe verificar que está el nombre genérico del medicamento la forma de presentación la dosis la vía y cuidados especiales para su administración entonces tenemos los recibos recetarios que están igual los diagnósticos tiene que ver con relación clínica administrativa el medicamento su nombre genérico su forma farmacéutica y concentración indicaciones para el paciente etc. este es el otro formulario también tenemos este donde está para sustancias controladas y un y un recetario para práctica privada o sí privada donde están datos del médico sus matrículas está el nombre del paciente la dirección su carnet edad el diagnóstico el RP que significa prescriba C se da la medicación la fecha la firma y sello del médico entonces ¿cuál es el deber de enfermería? el de velar por el estricto cumplimiento de las indicaciones y la administración de los medicamentos en caso contrario el reclamo oportuno requiriendo aclaraciones y modificaciones necesarias entonces esos serían los documentos médicos legales que hemos podido ver entonces ya una vez hablando de todo el expediente clínico a manera de conclusiones primero tenemos que entender que el recurso humano en salud involucrado justamente en los servicios de salud tiene la responsabilidad de elaborar y actualizar el manejo del expediente clínico tanto a los médicos enfermeras todo el personal de salud de asegurarse de utilizar letra legible entendible consignar nombres apellidos y la firma y el sello correspondiente tener orden pulcritud del archivo que puede resultar de beneficio en un un hecho de litigio o un hecho legal no son videos que siempre debe estar escrita con letra clara y legible en la estructura de toda su estructura vamos a este video profesional médica esta es una responsabilidad ¿no? es una responsabilidad del médico tratante del médico ¿no? y esto es legal legítimo porque está regulado por una ley y toda su práctica está ¿no? regulada por normas ¿cuál es la ley doctor? la ley 3131 ¿no? la ley 3131 es específica ahora está naturalmente el código de la salud son ¿no? el código de la salud y estas normas estas eh disposiciones legales estas estos reglamentos que están basados en protocolos de ejercicio de la corrupción entonces por lo tanto el primer elemento es que la práctica médica es una práctica legal es una práctica legítima es una práctica normada cuando hablamos de mala práctica es porque no se ha cumplido esta parte de lo que es eso es la práctica entonces ¿qué es lo que que es lo que lo que normalmente ¿a qué le llamamos mala práctica? a la no observancia de esta normativa a la no observancia de las normas de los reglamentos de los protocolos ¿no? que es un tema evidentemente de responsabilidad responsabilidad personalísima para esto naturalmente no solamente que tenemos estamos autorizados legalmente tenemos tenemos formación integral ¿no? tenemos formación técnica tenemos formación académica ética moral de principios de la vida ¿por qué es así? entonces ¿por qué decimos que no debe haber una ley de la mala práctica? ¿por qué es negar este principio? ¿por qué está incorporado en la norma del 31 31 en la mala práctica? ¿por qué no se ha cumplido este principio? esta ley esta regulación ¿no? por eso que no puede haber una ley una ley que esté basado en lo negativo en la negación de este principio de la responsabilidad del bien común del hacer ¿no? del hacer el bien a la sociedad no puede haber pues lo médico no es un tema de protección no es un tema de defensa no es un principio no podemos estar de acuerdo a que se haya se haga una legislación ¿no es cierto? para porque desnaturaliza este principio histórico este principio de la vida que viene pues desde la misma vida del ser humano si los periodistas hicieran nada más una revisión desde ¿no? desde los griegos hasta nuestro tiempo van a ver cómo ha evolucionado los principios legales normativos éticos morales de todo pero el principio ético moral y el respeto a la vida ha permanecido como principios de Hipócrates ¿debe o no debe haber una ley de la mala práctica? no debe haber una legislación tomando en cuenta lo negativo no puede haber ley no puede haber una legislación lo negativo ahora esta mala práctica esta mala práctica que tiene tres componentes básicamente que está en la 3131 que es negligencia impericia y imprudencia esto está plenamente establecido que a través de un proceso de evaluación de seguimiento de análisis que es la auditoría médica externa es la que es hecho por auditor acreditado no es cualquiera es responsabilidad del ser esta conclusión de auditoría externa si existe indicios indicios que entra al proceso para la investigación a la fiscalía y la fiscalía pasará al poder judicial si sigue que encuentran indicios y en la justicia pues la justicia hace la investigación en el marco de lo que establece el código penal o el código civil esto pero antes en la mala práctica en esta parte de lo que es el 3131 para que vean que no es una ley ni protectora ni parcial ni encubridora ni nada sino es una ley de regulación del ejercicio de la profesión médica ha quedado incorporado en un capítulo casi del 50% que son los derechos de los pacientes que dice en la ley 3131 el derecho fundamental del paciente está a la información y al consentimiento eso dice en la ley 31 y esto naturalmente está normado si esta norma no se cumple naturalmente entrará en la en la categoría de mala práctica donde el mecanismo de investigación en la auditoría médica en la auditoría médica externa porque también hay una auditoría médica interna que todas las semanas los médicos se reúnen para ir mejorando viendo sus debilidades lo que fuera pero este es el que tiene valor el valor legal no por lo tanto en conclusión un médico no puede estar de acuerdo y menos impulsar una ley no que esté específicamente a sancionar la práctica médica la práctica médica no estamos en contra de que la práctica médica sea evaluado con una visión sancionadora que de entrada esté pensando que hemos hecho algo ilegal que de entrada me esté diciendo que tenemos una intención de hacer mal de maldad y es contrario a nuestros principios es por eso ahora estamos proponiendo que evidentemente esta ley 31 31 sea mejor socializado aperturado lo que fuera por eso que creo que es importante en este momento el 31 31 junto con el código de la salud que está muy sobrepasado por la historia decimos que deberá dar una ley general de sanidad o de salud una ley de la república una ley general de salud como la que tiene España como la que tiene Argentina tiene donde incorpora todo y no es una ley que está dirigida a la regulación solamente del ejercicio de la profesión médica está esta regula a los médicos a los odontólogos a los bioquímicos a las enfermeras a los trabajadores todo el sistema de salud queda incorporado en la regulación de lo bueno y bien que debemos hacer y naturalmente las fallas que tendrán con la parte de lo que es esto el código de salud todos en cualquier parte del mundo sean desarrollados medianamente desarrollados lo que fuera terminan en el código penal y el código civil todo ahora esto para terminar esto no puede estar no antecediendo todo este este proceso histórico el desarrollo de la actividad responsable de los profesionales médicos yo no le puedo aceptar así sea el presidente de la corte suprema que me diga que yo soy un médico que hago mala praxis no le puedo aceptar y no le puedo aceptar que me haga una ley específicamente para ir buscando lo malo que yo puedo hacer por principio el médico en la historia de la humanidad se ha formado pues en el principio de la defensa de la vida de la promoción de la vida muy bien todo está claro qué conclusiones podemos sacar de estas dos clases de manejo del expediente clínico deberemos uniformizar las normas que regula la actividad médica en una ley integral definitivamente porque el código de salud ya tiene más de 40 años y ya creo que es momento de actualizarlo debemos socializar la legislación vigente que regula el ejercicio profesional en salud para enriquecer la lex praxis debemos introducir materias como bioética derecho médico en el pensum universitario de la carrera de medicina y también de derecho incluir procesos de acreditación de hospitales en el servicio de quejas unidades médico legales en cada hospital se hizo un plan piloto en el Santa Barrera y bueno Mercedes el plan piloto y por un hecho concurso el hospital del niño de la paz tiene un servicio de medicina legal penalizar la práctica médica de homicidio y lesiones por mala praxis no sé no sé seguro médico sí de reparación del daño civil pero lo importante es saber que si tenemos un buen expediente clínico bien manejado bien diligenciado es una prueba principal una evidencia principal en cualquier juicio por supuesto responsabilidad por la praxis entonces de acuerdo a lo que ustedes lo manejen anoten y que sea un buen manejo del expediente clínico puede ser su mejor amigo o su peor enemigo puede ser una evidencia que lo salve y que usted esté tranquilo o que le pueda penalizar en alguna actividad que haya hecho entonces hasta acá todo lo que es el manejo del expediente clínico de esas dos clases entonces no sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta un